Yo tengo una yaquesita que dice mucho en sonora, y cuando la baila cumbia, el que la ve se enamora. Yo tengo una yaquesita que dice mucho en sonora, y cuando la baila cumbia, el que la ve se enamora. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece eres sirenita. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece eres sirenita.